Escribiré Imaginario Sin la huella de los hombres Donde puedas refugiarte si Tiembla la luz y se apaga Dentro de ti cualquier día gris Entonces podrás sonreír En este mundo extraño Escóndete conmigo Vayámonos de aquí Cuando todos duerman ya por fin Quizá tú y yo nacimos Para convertir Lo humano y lo divino En un desliz Escribiré Para salvarnos Del tic-tac de los relojes Contra la mezquindada Sobre aquellos cien años Que zurcieron mis jirones Y tras la misma vida que te di Basta una sola palabra Que me lleve a ti Como un proyectil Tan solo debes prescindir De lo necesario De lo necesario Escóndete conmigo Vayámonos de aquí Cuando todos duerman Ya por fin Quizá tú y yo nacimos Quizá tú y yo nacimos Para convertir Lo humano y lo divino En un desliz Quizá tú y yo nacimos Escóndete conmigo, vayámonos de aquí Cuando todos duerman ya por fin Quizá tú y yo nacimos para convertir Lo humano y lo divino en un deslí Lo humano y lo divino en un deslí